El 27 de junio, en Quintero, se efectuó el Seminario Desarrollo de Capacidades para Fortalecer la Seguridad en las Actividades Portuarias y Marítimas. Este evento fue organizado y liderado por el Comité Regional de Educación y Difusión de Seguridad en Actividades Marítimas, CORETSAMAR, con el objetivo de mejorar la seguridad en las operaciones portuarias y relacionadas con el mar. Durante el seminario, se realizaron diversas presentaciones y talleres enfocados en las mejores prácticas y protocolos de seguridad. Expertos en la materia compartieron sus conocimientos y experiencias, ofreciendo una valiosa capacitación a los asistentes. La participación de los presentes permitió un intercambio de ideas y estrategias que contribuirán a elevar los estándares de seguridad en el sector. El gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de Navío LT Patricio Torres, destacó la importancia de la colaboración entre diferentes entidades y empresas relacionadas con el ámbito portuario y marítimo. La sinergia entre estos actores es crucial para la implementación efectiva de las medidas de seguridad, así como para la respuesta rápida y coordinada ante posibles emergencias, sostuvo. En tanto, el alcalde de la comuna de Puchuncabí señaló que es importante escuchar a los distintos actores que ponen en alerta lo que está ocurriendo con el cambio climático y con el tema de la marejadas, donde está vinculada toda la actividad portuaria y, por supuesto, toda la comunidad. Finalmente, el gerente de Sustentabilidad de Puerto Ventanas S.A., Luis Fuentes, destacó la posibilidad de abordar en profundidad los temas relacionados a la seguridad en las actividades portuarias. Este tipo de reuniones nos permite conocer el estado del arte, conocer las prácticas y las innovaciones e incorporarlas en este proceso de mejoramiento continuo de la seguridad en las instalaciones. El seminario concluyó con un compromiso renovado por parte de todos los participantes para seguir trabajando en la mejora continua de la seguridad en las actividades portuarias y marítimas. Coretz Amar reafirmó su misión de educar y difundir prácticas seguras, garantizando así un entorno más seguro para todos los involucrados en estas actividades. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.